América Latina y el Caribe enfrentan una crisis en materia educativa y avanzar en los logros de los aprendizajes fundamentales sigue siendo una tarea pendiente para poder hacer efectivo el derecho a la educación de calidad. Los resultados obtenidos siguen siendo bajos y en la mayoría de los países no se observaron mejoras en el tiempo. Así lo revelan los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE 2019 dados a conocer este 30 de noviembre por la Oficina Regional de Educación para las Américas y el Caribe. Son países en este caso diferencias estadísticamente significativas de brecha que hemos encontrado con líneas blancas en este caso no son estadísticamente significativas y bueno el blanco es que efectivamente no participan en el estudio por tanto se presentan diferencias de género para las dos pruebas de tercer grado así se evidencian diferencias entre niños y niñas en una mayor cantidad de países para el caso de lectura tercer grado que para matemáticas de este de este nivel por tanto la importancia de entregamos esta información para el análisis. En la siguiente lámina ustedes pueden ver el mismo análisis para sexto grado en lectura en matemáticas y en ciencia por medio de esta gráfica es posible ilustrar que las brechas de género persisten en la región estos resultados presentan un desafío para la mayoría de los países de la región que requieren mayores oportunidades de aprendizaje que se ofrecen en la lectura también no sólo a las niñas sino también una brecha que ahora aparece que no sólo hacia las niñas sino también a salió hacia los hacia los niños y y muy brevemente en la siguiente lámina que es el siguiente análisis queda disponible en cuanto diferencia estadísticamente significativa de puntaje cuando está barra hacia el lado hacia el lado derecho es diserencia significativa hacia las niñas cuando cuando no está completamente en azul en este caso es estadísticamente no significativa y cuando está en este caso a hacia el lado izquierdo es en este caso favorece a los niños cuando revisamos en lectura tercero y sexto la diferencia se da hacia las niñas y con la participación de los representantes de los 16 países que formaron parte de esta investigación argentina brasil colombia cuba costa rica ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú república dominicana y uruguay para noticias 12 gabriela solórzano